Hoy, día 2 de noviembre, recordamos con mucho cariño y rezamos por todos aquellos que ya partieron de este mundo. Nuestros abuelitos, algún familiar cercano. Rezamos con fe y con mucha devoción, porque creyendo en Jesucristo, sabemos que Cristo resucitó. Jesús entregó su vida por nuestra salvación y quienes lo sepultaron fueron a ver la tumba y encontraron que la tumba estaba abierta y vacía. Jesús había resucitado, porque efectivamente Jesús era Dios y venció incluso la muerte. Hoy día recordemos a nuestros seres queridos que ya no están y con fe busquemos seguir las enseñanzas de Jesús para que después de esta vida podamos encontrarnos con todos nuestros seres queridos que ya murieron y podamos gozar de la presencia para siempre de Dios que es amor. Sobre un muro ¡Gracias! ¡Gracias!